Las tripitas, las de puerto. Hay unas que les gustan con caldito, ya que sirven con caldito. Las grandes cocineras de México, o de las que me ha tocado ver, comparten sus recetas, pero sin problema, y te dicen, le pongo esto, le hago así. No puedo juzgar sin antes probar. Un taco de morcilla desde Tolimán.